en redes sociales. Alejandro Félix, te saludo con gusto. Este ejercicio inédito que se dio ayer, maestro, muy didáctico, pedagógico, dinámico, lo calificamos y que nos da una lección también de cómo se pueden hacer las cosas. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. De verdad, fue un ejercicio inédito, muy bueno. La verdad es que dejó muy buen sabor de boca. Obviamente hay quien hizo esto un circo, pero realmente el ejercicio como tal nos muestra realmente preguntas muy, muy, muy legítimas. Y la verdad, punto por punto, desde la organización, desde cómo se llevó a cabo, desde un gatel muy relajado, la verdad es que debo decirlo, es la primera vez que veo a un doctor gatel muy relajado, incluso sonriendo, riéndose y viendo las ocurrencias de los niños. Digo, finalmente, eso era el ejercicio más importante, ¿no? Que se les haya dado voz a los niños, yo creo que eso finalmente es lo que se lleva totalmente el ejercicio, Luis. Sin duda alguna, tiene razón, no lo habíamos visto relajado, bueno, tan relajado, aunque sí tiene un dominio escénico, pero riéndose, hasta como una, como contestó una, ¿no? Ay, 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 ¿cómo dijo? Como papá, así como si estuviera con su hijo. Es decir, fue yo creo muy, fue divertido y todos nos relajamos, todos nos reímos también, Alejandro. Yo creo que todo esto nos viene a dar ideas, bueno, tanto a medios, a autoridades. Nosotros estamos experimentando con Colotito, no sé si has visto, ahorita lo vamos a presentar, este ejercicio para el medio ambiente. O sea, debemos ser creativos para no ser tan cuadrados y salirnos de lo habitual, tanto autoridades como los que estamos expuestos, insisto, o públicamente. Sí, nos hace falta reírnos más, definitivamente. Yo creo que, yo te lo juro que justo cuando vi la entrevista de Alexandra, bueno, no la entrevista, el video, cuando dice que si se puede acabar el día 7 de mayo, la verdad es que, te lo juro, este, me conmovió tremendamente la niña, ¿no? Este, y, y, y también la, cuando le hicieron la pregunta de por qué no hacen vacunas de jabón, digo, realmente, ese es el sentido de los niños, o sea, esa es la voz que se les dio, y eso lo aplaudo, la verdad es que celebro que se haya hecho este ejercicio. Es un ejercicio muy sano, vi temas, este, muy variados, este, la verdad veo una organización muy efectiva respecto a cómo se llevó a cabo el ejercicio. No se protestaron, Luis, que eso es algo que también se aplaude. Muy claras, este, las participaciones, preguntas que se sintieron muy legítimas, la verdad es que vimos esa inocencia, vimos el, el, el ser de esos, este, niños tan maravillosos. Y, y la parte más, ah, bonita, digamos así, es que fue un ejercicio que, a todas luces, este, creo que la mayoría que lo vimos, es, sin ninguna, este, el, ninguna influencia más allá de, de lo que estamos sintiendo, se sintió muy bien el ejercicio, Luis, o sea, hace falta más ejercicios de este tipo, donde realmente acentuamos lo bueno, lo inocente, lo que realmente somos los seres humanos, ¿no? Esos ejercicios yo creo que son muy, muy, muy plausibles, y sobre todo, te repito, que no se vio acartonado, no se vio tan ensamblado, no se ve tan, híjole, yo lo voy a decir, no, no se ve tan la mañanera, pues. Es un ejercicio muy sano, y, y creo que es, es digno de aplaudirse y de decirlo, este, que digo, yo sé que hay algunos haters que, independientemente de su opinión, muy respetables también, este, creo que hacen falta más ejercicios como este, Luis. Oye, y para cerrar, tiene razón, lo técnico, le salió muy bien, impecable, bueno, un cierto detallito mínimo, muy mínimo, ¿qué recomendarías antes de hacer estos ejercicios con tecnología? Porque hemos visto otros intentos que no es cualquier cosa, Alejandro, no nomás conectar y ya, es decir, es probar, es hacer una serie de, de, de intentos antes de que se lance un ejercicio de esta magnitud, porque estamos conviviendo con nuevas herramientas, Skype, Zoom, ¿cuál es la otra? Muy usada, hay muchas nuevas, ¿no? También está, GoToWebinar, te voy a decir una cosa, Luis, yo que tengo muchos años ya lidiando con este tipo de, de tecnología, te puedo decir que yo hace más de cinco años recibo webinars vía Zoom, o sea, los webinars vinieron a revolucionar, lo que pasa es que ahora nos metieron de sopetón, ¿no? O sea, es como cuando me enseñó a nadar mi papá, pues agarró y me aventó al río y me dijo, brasea porque si no te ahogas, ¿no? Entonces, finalmente, pues así entramos todos. O sea, yo creo que el tema de la tecnología es también aprender, Luis. Tenemos que aprender a desaprender, porque finalmente muchos están pensando, ahorita que te escuchaba decir la palabra normal, es decir, vamos a regresar a la normalidad. Yo creo que la normalidad ya cambió. Lo normal ahora es así. Ahora, cito un gran amigo mío, voy a omitir su nombre para no temarlo, pero realmente decía, oye, Alejandro, la verdad es que en lo sucesivo ya sí tenemos que reunirnos es para pura baquetonada. O sea, si tenemos que estar físicamente pegados unos a otros, ¿no? Para las juntas, para los seminarios, para las reuniones. Yo que soy rotario, es un gasto tremendísimo cada vez que hay una asamblea, porque son en diferentes ciudades y las conferencias podrían ser totalmente en línea, ¿no? Y mira que tengo cuatro años correteando a los rotarios, diciéndoles, hey, la solución es en línea. Definitivamente, ¿no? Te ahorras muchos recursos, mucho tiempo, este, gastos, en fin, de todo tipo, Luis. Pero sí es muy importante que aprendamos a usar la tecnología, que sigamos lineamientos, que sigamos precauciones, que nos mantengamos seguros. Eso es muy importante, Luis. Totalmente. Pues te agradezco mucho, Alejandro, como siempre, te mando un abrazo, mi estimado. Un fuerte abrazo, Luis, y saludos al auditorio. Igualmente, Alejandro Félix, especialista en tecnología. Corte y vuelvo con Jesús Acuña. Hay una campaña, vamos a reproducir un poco su video también de lo que hizo a través de Creamos México, porque están haciendo una campaña, una campaña de donación, de apoyo de alimentos para la comunidad seri, porque ciertamente, como ayer se informó aquí, hay una serie de apoyos oficiales e institucionales muy importantes que se han dado, pero también la comunidad seri la está pasando mal, y es un llamado a la conciencia de cómo podemos ayudar, y por eso es válido. Voy a entrevistar a nuestro colaborador, Jesús Acuña, volviendo al corte, y también buenas noticias. Ahí en proyectopuente.com.mx, muy surtido, muy completo el portal para usted. Héroes Combata, la casa que alberca médicos y enfermeros en Hermosillo, requieren donación de artículos de higiene y despensa. Ahorita voy con esta historia también. A las 8, vimos un relajamiento en la actividad ayer en Hermosillo. Vuelvo con ese tema con el comandante de tránsito, con el infectólogo Jesús Sánchez Colín, viene un repunte. El Ecolotito, el proyecto ecológico para niños y familias de parte del Proyecto Puente, los trabajos imprescindibles o esenciales en esta pandemia, que no han parado en este día de trabajo con Patricia Godoy. Ojo, le voy a presentar historias del cajero, del recolector de basura, del repartidor, también Arturo Puyferrat con Santo Olivo y mucho más.